Vamos con mis cuatro claves del Real Madrid para conseguirlo, para ganar esta liga. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo ya calentando motores. Estamos a dos días de que vuelva a la liga, a cinco de que lo haga el Real Madrid y este creo que es un buen momento para ver la hoja de ruta que en mi opinión pues le debería dar al Real Madrid las mejores opciones posibles para acabar llevándose una liga en la que ha respondido razonablemente bien o muy bien, más allá de la falta del gol y más allá de un inicio dubitativo y unos últimos partidos que también estaban cogiendo esos derroteros. Empiezo con la primera clave que para mí es lo que llevo señalando toda la temporada, incluso desde hace un año que estábamos en la pretemporada anterior y es la solidez defensiva. Creo que este Real Madrid carece del poderío ofensivo que normalmente suele tener un equipo como el Real Madrid. Además, bueno, lo que hemos visto de Bale, lo que le ha pasado a Hazard ha contribuido a eso, pero este es un equipo que durante mucho tiempo, porque vamos a decir 14 partidos de liga entre mediados de octubre después del descalabro en Mallorca y el partido que se empata cuatro meses después en el Santiago Bernabéu contra el Celta, en esos 14 partidos que hay en ese paréntesis, más de los que quedan por disputarse ahora, el Real Madrid tan solo encajó 5 goles y dejó su portería 0 en 9 de 14 partidos. Más allá de eso, y es una clasificación en la que todavía está muy bien, el Real Madrid era un equipo al que le generaban muy pocas ocasiones. No en vano, solo el Getafe puede presumir de que le hayan tirado menos veces que al Real Madrid, que durante esas fechas estaba Courtois batiendo récords de imbatibilidad, que había que retrasarse 30 años en la historia del Real Madrid. Sigue siendo el trofeo Zamora y más allá de que él esté bien, evidentemente esto responde a un funcionamiento colectivo que le llevaba al Real Madrid a tener una organización prácticamente perfecta, con una presión alta, con una recuperación de balón casi siempre donde quería el Real Madrid, con unas coberturas de gente como Fede Valverde, de gente como Mendy que le permitía al equipo pararse en campo contrario y era muy complicado girar al Real Madrid y ponerlo a correr hacia atrás. Era defensivamente en esa organización de recuperación de la pelota, repito, un equipo perfecto que luego además tenía un nivel altísimo de concentración en situaciones de defender el área, de marcar, digamos, con gente como Ramos, gente como Varane y la solidez que sí que te han dado en los laterales en ese aspecto, sobre todo tanto Mendy como Carvajal. Así que todo pasa porque el Real Madrid regrese a eso. Creo que este Real Madrid, que sí, lo vamos a analizar ahora, debería tener más poderío ofensivo en este tramo final de la temporada, no puede aspirar a ser un equipo que encaja goles y gana partidos. Así que esa es la hoja de ruta. Recuerdo hablar con Zidane después del partido que se empata a cero en el Metropolitano, allá por finales de septiembre, principios de octubre, y bueno, empezaba un poco, aunque luego hubo un pequeño bachecillo, a asomar ese Real Madrid sólido, no encajó ningún gol contra el Sevilla, tampoco contra el Leganés, no contra el Atlético, o sea, tres partidos seguidos, y le dije, bueno, creo Zinedine que estáis encontrando algo, esta manera de defender, este porterías a cero, tal, es el camino más directo al título, y me dijo que sí. Yo creo que él mismo diagnosticó que todas las opciones del Real Madrid esta temporada pasaban por ser sólido. Lo consiguió durante un tramo larguísimo de la temporada. Ahora tiene que reproducirlo. Y segundo, antes de meterme en jugadores concretos y así, sigo un poco con la mano de Zinedine Zidane. Creo que no es osado decir que a nivel de profundidad, a nivel de variantes, cuenta con la mejor plantilla de las 20 que van a estar luchando, bueno, cada una por sus objetivos, en este reintegro de la Liga, en esta reanudación más bien de la Liga, y eso lo tiene que utilizar bien Zinedine Zidane. Creo que va a haber muchas cosas que vengan marcadas por la acumulación de esfuerzos. No podemos aspirar a que nadie, ni siquiera pongamos un Fernand Mendy de la vida, que físicamente parece de los más apañados, se juegue los 11 partidos en 5 o 6 semanas, porque eso no es el mundo real. Así que yo creo que va a ser muy importante cómo gestiona los esfuerzos, cómo gestiona las apariciones de Ramos, cómo gestiona el tema de Casemiro, un futbolista que está solo y que está bien que esté solo. Yo siempre he defendido esa gestión, pero me parece de cómo mueva esa parte del árbol va a depender también buena parte de las opciones del Real Madrid, de sacar ventaja a dos cosas, que una es suya, esta plantilla extensa que tiene, y segunda, esta coyuntura de los cinco cambios, me parece que eso vamos a ver el sello de Zinedine Zidane. Lo veremos en lo táctico, espero, volviendo a los fundamentos defensivos, y si él hace un manejo óptimo o bueno o notable de los recursos únicos que tiene en cuanto a profundidad, creo que el Real Madrid por ahí también debería estar bien parado. Y vamos ahora a dos recursos que han estado prácticamente vacantes durante toda la temporada, que ha sido lo de Marco Asensio, que directamente no ha jugado, y Eden Hazard. ¿Qué se puede esperar de estos futbolistas? Bueno, el otro día hacía un vídeo sobre Eden Hazard y, bueno, os decía que está realmente bien, que lo que nos están diciendo también me lo han dicho a mí, que se le está viendo entrenar mejor que nunca, que está completísimamente recuperado, y yo creo, esto es una intuición personal, ya lo hablaremos el jueves, creo que va a ser titular en el primer partido, porque está siendo el mejor de los entrenamientos, básicamente, como quien dice. Así que Hazard va a regresar, en condiciones normales debería mantenerse sano, en condiciones normales debería poder acumular muchos partidos y muchos minutos, y luego el tema de Marco Asensio me genera algo más de dudas, porque viene de una lesión más larga, pero está claro que a poco que aporte ya va a ser algo que antes no tenías. ¿Qué se consideraría un aporte para mí de un valor incalculable y creo que conseguible de estos dos futbolistas? Pues que en estos 11 partidos se combinen para marcar en torno a 7 goles y a dar en torno a 4 o 5 asistencias. Me parece un bagaje factible, me parece un bagaje ajustado a las estadísticas que ellos se han movido en los promedios de carrera, y me parece que sería una gran aportación. Estamos hablando de que el máximo goleador, segundo máximo goleador del Real Madrid, es Rodrigo y Ramos, con 7 goles cada uno. Vamos a ver si entre Hazard y Marco Asensio pueden darte esas cifras, entre los dos, repito, más allá de otra serie de cosas que estos dos futbolistas deberían aportar, como la capacidad para generar ventajas con el balón de Eden Hazard, con su regate, con ese cambio de ritmo que tiene, con la aceleración que tiene de parado, en base a la calidad técnica que tiene, todas esas cosas deberían darle al Real Madrid más frescura en ataque. No va a ser esto, o no creo que vaya a ser esto, los buenos tiempos de la BBC, evidentemente, pero con un Benzema, al que en teoría, bueno, a peor no le podía ir que en los últimos partidos, porque estaba tieso el hombre, con un Benzema que le ha podido venir bien esto, y con un Hazard medio tal y un Asensio medio tal, aunque no creo que sea la opción principal y única en la derecha, no va a ser la BBC, pero le debería dar, si es sólido, para encontrar las fórmulas hacia el arco rival. Y luego lo cuarto va de Vinicius y va de héroes inesperados, primero, ojalá que haya héroes inesperados, vamos, primero tema Vinicius, me parece que tiene que encontrar Zinedine Zidane alguna manera para que Vinicius siga siendo importante, y digo siga porque estaba siendo el mejor futbolista del último mes de competición para el Real Madrid. Tengo muchas ganas de ver como este jugador tan reactivo, tan explosivo, físicamente en el 5% de los mejores del mundo ya, en cuanto a esa capacidad de aceleración, de velocidad, de conducción, de hacer cosas tan rápido, y quizás hasta el último pase, hacerlas bastante bien fuera del área, etc. Tengo curiosidad de verlo en este fútbol, no creo que a él le vaya a afectar el tema de la temperatura, tanto, por ejemplo, creo que él físicamente va a dar un nivel realmente alto, así que creo que tiene que encontrar la forma de que siga siendo importante acomodando también a Eden Hazard. Va a ser un reto de Zidane, un reto que ha tenido durante toda la temporada, pero ahora puede ser un momento, si Hazard confirma en el campo lo que está haciendo en los entrenamientos, y Vinicius, que estaba pletórico de confianza, retoma la temporada un poco donde lo dejó, va a ser misión de Zidane encajarlos bien, y luego lo que os decía de algún héroe inesperado, es un año rarísimo, por todo lo que está pasando, evidentemente, va a ser un desenlace de liga rarísimo, yo hacía un vídeo el otro día, mezcla deseo, mezcla, bueno, una construcción, ¿por qué no Bale? ¿por qué no Bale? que hoy ha entrenado ya bien, luego ampliaremos, por cierto, ¿por qué no Bale puede tener un mes bueno? Un mes bueno, yo de Bale 10 meses bueno, lo que os digo, no me espero, pero ¿por qué no un mes bueno que pueda aportar? O sea, yo es de esos al que más fe le tengo para un sprint, porque esto es un sprint, o sea, yo para un sprint le puedo tener a Gareth Bale una fe, pero bueno, ¿quién te dice que no es Rodrigo? ¿quién te dice que no es...? En fin, yo creo que por ahí pueden ir los tiros, pero bueno, creo que hay cosas para ser ciertamente optimistas, si Benzema también, como os decía, le viene bien el cambio este de haber estado unos meses paraditos, porque ya el hombre, bueno, lo analizamos en algún vídeo durante este largo confinamiento, había reducido a un tercio de la producción que había tenido entre septiembre y diciembre, o sea, de Benzema quedaba una tercera parte de Benzema, en mi opinión, por la sobreacumulación de minutos, así que, bueno, muchas ganas de que empiece, muchísimas ganas de que empiece, estas eran mis cuatro claves, quiero, bueno, pediros un poco de opinión, que abundéis en algunas, si estáis de acuerdo, si añadiríais otra, y no sé cómo veis esta batalla final, esta mini liga, 11 partidos, 5 semanas, se puede, chavales, se puede, yo creo, déjamelo en los comentarios, suscríbete si es que no lo estás y nos vemos en el siguiente.